Hola, ¿qué tal? Soy Arandana y hoy vengo a hablarles de mi opinión sobre el último juego de Pokémon para la Nintendo Switch. Pokémon Legends Arceus o Leyendas Pokémon Arceus no es un juego de Pokémon típico. Rompe completamente con la fórmula que conocemos de los juegos principales de la franquicia. Este juego creo yo que es lo que muchos estábamos esperando, sobre todo desde que salió la Nintendo Switch. Ese cambio en la franquicia que necesitábamos y que Pokémon necesitaba al fin está aquí. En este video les voy a contar mis primeras impresiones y mi opinión en base a las 10 primeras horas del juego que es lo que he jugado hasta este punto. Me gustaría ahorita estar jugando, pero también quería compartir lo que pienso por ahora porque hay demasiadas cosas que necesito comunicarles. Y bueno, esto no es una reseña, no es una reseña así hecha y derecha, completa, con puntaje, no. Esto es más como un... si le preguntaras a un amigo o una amiga, Oye, ¿qué tal está? ¿Qué tal está el juego? ¿Lo recomiendas? Ya, esa soy yo. Yo te voy a decir lo que opino por ahora para que tú ya veas si te lo quieres comprar o no. Ahora sí, empecemos. Yo no me considero súper fan de Pokémon así, hardcore. No me sé todos los nombres, no me sé todos los tipos y tipo... Hay gente que es un Pokédex andante. Yo no soy un Pokédex andante, Pero sí he jugado los juegos desde Pokémon Perla absolutamente todos, los principales. Menos Blanco y Negro, pero bueno, jugué Blanco y Negro 2, jugué todos los de la 3DS. Mi favorito es X, de hecho Cernias es mi legendario favorito de todos los tiempos. Y bueno, me gustaron mucho los juegos de 3DS. Hasta que llegaron los juegos de la Nintendo Switch. Desde que salió la Switch, al ser una consola portátil y también una consola que puedes poner en tu televisión, Yo esperaba que el juego de Pokémon, bueno, los juegos de Pokémon que llegaran a esa consola Sean completamente diferentes a todo lo anterior. Pokémon siempre ha sido un juego de consolas portátiles. Entonces para mí la Switch significaba que por primera vez iba a poder jugar un juego de Pokémon en la televisión. O sea, me imaginaba un Pokémon en 3D con más libertad. Un juego más exigente como normalmente lo son los juegos que son de consolas de sobremesa. Pero no llegó. Llegó Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee en el 2018. Que fue como que ya, ok, no está tan mal. Aunque sea mis Pokémon me pueden seguir a todas partes. Como en SoulSilver y HeartGold. Quizás es solamente un juego mientras tanto. Seguramente Game Freak está preparando algo revolucionario. Y Pokémon Let's Go es solamente para entretenernos hasta que salga el verdadero juego de Nintendo Switch. El verdadero Pokémon de Nintendo Switch. Y salió Escudo y Espada que me mandó directamente a mi Mir. Z, Z, Z. Me entretuve un poco al inicio con el área silvestre. Pero no. No lo pude terminar. No me gustó simplemente. Pero esa área silvestre o Wild Area me dio esperanzas. Me dio un poco de esperanzas de que quizás eventualmente. Sí iba a llegar ese Pokémon en el cual me pueda sentir completamente libre. Casi cinco años después de la salida de la Nintendo Switch. Llegó Pokémon Legends Arceus. Y esto era lo que me refería cuando decía que quería un juego diferente de Pokémon para la Nintendo Switch. Un juego más exigente donde me sienta más libre. Un juego en 3D al 100%. Y aquí está. Este es. No es perfecto. Para nada. Pero sí es lo que esperaba. Es lo que... Es el juego que me ha hecho volver a sentir literalmente ganas de capturarlos a todos. No sentía ganas de capturarlos a todos desde Pokémon X. Con este he vuelto a sentirlo. Y se siente muy bien. Ahora que ya saben todo eso. Puedo contarles las cosas que he estado observando en estas 10 primeras horas. Y estas cosas son finalmente lo que me han hecho sentir hasta ahora. Que este es el juego que esperaba para la Nintendo Switch. Así que en primer lugar les voy a hablar de la historia. Desde el primer momento te das cuenta que hay una historia. Existe una historia. Que no eres alguien random de un pueblito. Sino eres alguien que ya es especial. Y no tiene que vencer a todos los líderes del gimnasio para ser alguien especial. Tú ya llegas a este mundo y eres completamente especial. Desde el inicio te da un misterio que resolver. Un motivo para ir a capturar a los Pokémon. Para entrenarlos. Para llenar la Pokédex. Esta Pokédex primitiva o ancestral como yo les digo. Que literal te hace sentir que eres parte del lore de Pokémon. Desde el inicio. Y ya desde las primeras 3 horas del juego. Se plantean temáticas mucho más profundas que cualquier otro juego de Pokémon. O sea literalmente tocas hasta temas políticos y religiosos. Que ya te invitan a querer enterarte más de lo que pasa en la historia de este juego. Algo importante es que este juego ocurre antes de todos los juegos anteriores. Entonces lo que pase aquí va a marcar todo el lore de Pokémon. Aún no sé cómo termina la historia. Así que no puedo decirles mucho más que eso. Así que pasemos a hablar de el mundo. Por más que no es un juego de mundo abierto. Y siempre tienes que volver a una misma aldea con una pantalla de carga de por medio. Tienes estas zonas enormes. En las que te sientes como si estuvieras prácticamente en un mundo abierto. Estas áreas son súper grandes. A veces hasta se sienten un poco vacías y repetitivas. O sea como que se nota el copy-paste en los árboles. Que es como que ok quizás me hubiera gustado tener un espacio no tan grande. Pero como que más rico, más vivo. Incluso hay NPCs o NPCs en este mundo. Muy pocos, en verdad casi nada. Y están parados. O sea como que hubiera sido chévere ver a NPCs caminando. Quizás uno que otro capturando Pokémon. O sea aquí la gente no interactúa todavía mucho con los Pokémon. Como bueno es algo que han ido contando en los trailers. Entonces claramente no va a haber gente capturando Pokémon por todas partes. Pero sí una que otra persona caminando. No hay nada de eso. Y hablando de NPCs. En la aldea hay varios. Pero también son súper estáticos. Están ahí parados máximo conversando. O sea literal la que más se mueve es la señora que barre a dos FPS. Así la bauticé en el directo que hice de las tres primeras horas. Ha faltado un poco de movimiento en la aldea. Y en general ha faltado movimiento en el mundo. Ahora en cuanto a la captura de los Pokémon. En estas zonas luego del tutorial. Que bueno puede ser un poquito extenso mucho texto. Pero nunca tanto como Monster Hunter Rise. Pero sí hay un tutorial un poquito como que dices. Güey ya quiero jugar. Pero bueno ya. En estas zonas puedes explorar a tu ritmo. Luego del tutorial. Capturar a los Pokémon que quieras. De la manera que quieras. Es decir enfrentándote a ellos directamente. O tirándoles una Pokéball. Una Pokébola. Mientras te escondes para que no te detecten. Hablando de Pokébolas. Algo nuevo también que puedes hacer aquí. Es craftear tus propias Pokébolas. Lo cual nos lleva al siguiente tema. Que es el crafteo. Es un crafteo muy básico. Pero aporta mucho a ese sentido de libertad e independencia. Que yo tanto quería experimentar en Pokémon. Obviamente también puedes comprar las cosas. En vez de craftearlas. Pero obviamente craftearlas es mejor. Al menos para mí. Me hace sentir que soy independiente. Y feliz. Luego en el tema de las misiones. Que es muy importante. Tenemos dos tipos de misiones. Las principales que se llaman encomiendas. Y las secundarias que se llaman peticiones. Las principales por ahora me han entretenido mucho. Han sido muy variadas. Y cada vez se ponen más interesantes. Me he enfrentado ya al primer boss. Y me ha dado muchas vibras de Monster Hunter. Y creo que se van a venir muchos más voces. Y más difíciles sobre todo. Las misiones secundarias. O bueno, peticiones. También me están gustando. Y me siento motivada en hacerlas. Porque en muchos juegos las misiones secundarias se pueden poner repetitivas. Ya es como que ya ni siquiera las quieres hacer. Pero al menos en estas diez primeras horas. Me han pedido de todo. Y no me he aburrido cumpliendo las peticiones de los NPCs. Que bueno, hay cosas mucho más fáciles. Otras más difíciles. Pero al final todas las puedes ir resolviendo mientras haces misiones principales. En cuanto al combate, por ahora me ha encantado. Al comienzo en los trailers me había desanimado un poquito. Que el combate no había cambiado nada. Y seguía siendo el combate estático por turnos. Que en verdad ya me tenía un poco aburrida. Pero definitivamente me equivoqué con eso. Sí, sigue siendo un combate por turnos. Pero han logrado que a pesar de que es por turnos. Se sienta ligero, se sienta rápido, se sienta natural. Y en verdad eso me parece un reto difícil de lograr. Y Game Freak lo ha logrado. Así que los aplaudo por eso. Algo que hace que se sienta ligero es que al iniciar un combate. Ya no te lleva a este lugar imaginario en la mitad de la nada. Sino es justo ahí. Donde te encontraste el Pokémon. Ahí peleas. No hay ninguna transición. Y no tienes que esperar a que pase toda esta introducción de la batalla. Para poder poner huir. Si es que te da la gana, no quieres enfrentarte. Ya no hay que esperar a eso. O sea, si quieres huir, te vas. Te alejas. Caminando. Como harías en la vida real, ¿no? Corriendo. Lo que sea. Y por primera vez puedes ver la pelea desde donde quieras. Ahora puedes darte toda la vuelta alrededor de la batalla. Y por más que eso suene estúpido. Es algo demasiado innovador para Pokémon. O sea, puedo ver. Puedo ponerme incluso atrás del Pokémon oponente si quiero. Puedo ponerme junto al entrenador oponente. O sea, ¿cuándo se ha visto eso? Ni en la serie se ha visto eso. Aquí los Pokémon realmente pelean. Van. Se golpean. Si estás en medio, te va a caer un madrazo. Nunca me había sentido tan libre en un combate por turnos. Y otra cosa importante es que ahora puedes combatir con movimientos ágiles o fuertes. Que puede darle un poco más de dinamismo a la batalla. Y más como que decisiones para tomar antes de decirle a tu Pokémon que haga algo. Otra cosa son los movimientos. Ya no hay eso de que solo tienes cuatro movimientos. Y si quieres aprender uno nuevo, te tienes que olvidar de cualquiera de los anteriores. Puedes enseñarle muchos movimientos a tu Pokémon. Y en el inventario, escoger cuáles son los cuatro que quieres que tenga equipados. Quizás, por ejemplo, si es que vas a ir a una batalla. Luego terminas la batalla y puedes ponerle otros movimientos de la lista de los movimientos que ya sabe, que ya conoce. Eso significa que los Pokémon ahora tienen mucha mejor memoria y no se olvidan tan fácil de los movimientos. Y ahora sí, en el tema de los gráficos, yo creo que están decentes. No me molestan para nada. Claramente no me impactan, no me sorprenden. No digo, wow, qué hermoso juego. Pero no me suman ni me restan, por así decirlo. Hay muchas veces que algunos juegos van a tener unos paisajes espectaculares. Que solo con verlos ya dices, sí, vale la pena, qué bien que me compré este juego. O sea, este paisaje no me lo da ni siquiera la vida real. Este no es el caso. No hay nada sorprendente en el estilo artístico, ni en los gráficos. Y de hecho, es un aspecto que tiene que mejorar para una siguiente entrega. Y que creo que sí va a mejorar luego de todas las críticas negativas que han recibido. Estoy segura que para el siguiente juego se van a esforzar un poco más en eso. Podría seguir hablando muchísimo más de este juego. Hay tantas novedades, tantas cosas diferentes. Tantas cosas que me han gustado que podría seguir interminable, infinitamente. Pero ya tengo que ir terminando este video. Así que quiero decirles que en verdad me ha gustado muchísimo este juego. Y por más que no lo he terminado, estoy segura que lo voy a terminar. Y voy a querer un DLC o voy a querer una secuela. O sea, estoy segura porque estas 10 primeras horas se me han pasado así de rápido. Siento que este juego sí es el Breath of the Wild de Pokémon. Sobre todo porque es ese cambio en la franquicia. Ese respiro de aire puro, nuevo que necesitábamos desde hace mucho tiempo. Y al igual que Breath of the Wild, siento que este puede ser perfectamente el primer juego de una persona que nunca en su vida ha jugado Pokémon. O sea, hay mucha gente que conoció Zelda por Breath of the Wild. Y Breath of the Wild fue su primer juego y les encantó. Y a partir de eso han conocido los otros juegos. Siento que este juego aplica igual. O sea, si tú nunca has jugado ningún juego de Pokémon y este es tu primero, te va a encantar. Es más, quizás los otros Pokémon te van a desilusionar después de haber jugado este. Esa es mi opinión, mi punto de vista. Hay gente conservadora que he leído en internet que no les ha gustado para nada. Y que quieren de nuevo su Pokémon clásico con su fórmula. Yo no. Yo estoy feliz con esto y yo quiero que a partir de ahora todos los juegos principales, todas las nuevas generaciones de Pokémon, las nuevas regiones, sean en este formato. Si les gustaría que haga una reseña completa al juego ya cuando lo termine así, con absolutamente todos los detalles. Si es necesario un video de una hora, lo voy a hacer. Si es que ustedes quieren, obviamente, que haga la reseña, háganmelo saber. En conclusión, para este video quiero decir que este juego es un pequeño paso para un juego de Switch, pero es un gran paso para... Es un gran... ¿Cómo es? Un gran salto. En conclusión, quiero decir que Pokémon Legends Arceus, 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 es un pequeño paso para hacer un juego de Switch, pero es un gran salto para la franquicia. Es un gran salto para Pokémon y punto. Eso ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado mucho. Dejen su likezazo o su dislikezazo. Y bueno, suscríbanse si quieren ver más videillos como este. Un saludo especial a todos mis super arandanitos Ultimate. Muchas gracias por su apoyo todos los meses. Dejo aquí sus nombres y ya saben, si quieren salir aquí, chequen el botón de unirse que está ahí abajo. También hay otros beneficios como un chat en Discord y prioridad para jugar en los directos y muchas cosas más. Así que chequen el botón de ahí abajo y ya nos vemos en el próximo video o directo. ¡Chau, faz! Antes de comenzar a hablar ya del juego, quiero decir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!